Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es un día de sol, es decir, un día de salud, orden y limpieza. Yo soy Laura y te quiero invitar a que me acompañes en la rutina del día de hoy. Una buena rutina de limpieza para mí empieza por la cocina, lugar en el que en este momento me encuentro. Me voy a encargar a continuación de unos cuantos platos que tengo aquí de la hora del desayuno y te voy a compartir durante este momento del video algunas cosas que he ido comprando en las últimas semanas que me han funcionado súper bien y que yo sé que a ti, si has visto los videos anteriores, de pronto te han llamado la atención porque sé que muchas personas me estuvieron preguntando. Entonces, ¿qué tal pues si nos ponemos manos a la obra? Bueno, lo primero, al derecho. Bueno, lo primero, primerísimo, es este par de guantes que son de la marca Eterna. Te voy a hacer aquí un gran paréntesis y es a decirte que ninguna de las cosas que te voy a mostrar son patrocinadas. Son basadas en mi experiencia, yo misma las compré y como me han funcionado bien, pues te las voy a compartir. Estos guantes, ya te conté en el video anterior que son negros porque me gustan ya que se mimetizan mucho más con este espacio que es mi cocina, ya que aunque yo los mantengo guardados, en el momento en que aún están húmedos, pues permanecen sobre el mesón, sobre el pollo y no me gusta que llamen muchísimo la atención, por eso los prefiero en color negro. Estos la verdad me han gustado mucho porque son suaves, no son como muy toscos y me parece a mí que le calzan muy bien a mis manos, que son unas manos delgadas. Estos están en la talla 7, aunque por aquí creo que estaba viendo que están marcados como 8, pero miren, me quedan perfectos. Otra cosa que ustedes van a notar es este cepillo que lo compré en la tienda Jumbo, me costó un poco más de 20 mil pesos colombianos, excelente. Y para lavar mis platos lo que voy a utilizar es el jabón lavalosa de la marca Tante que venden en el dólar. Este es el de aroma a manzana, que la verdad a mí me encanta. En un video anterior una de ustedes me dijo que para que los platos quedaran bien lavados había también que enjabonarlos por la parte de abajo. La respuesta que yo le di a esa suscriptora es que por la velocidad en la cual yo pongo los videos en muchas ocasiones no se percibe, pero siempre, siempre, siempre enjabono la parte superior y luego solo la inferior. De pronto por la maniobra que hago, que no giro el plato, es que se puede llegar a percibir que no los lavo. Este escurridor que ustedes están observando, este blanco también lo compré. Enjumbo, es de la marca Cosa, me costó 30 mil pesos porque era la última unidad, no sé si vale más o si vale menos. Estos son productos de bazar que vienen y van dentro de los almacenes. Y este tapetico es un tapetico de silicona de la tienda del dólar que cuesta 16 mil pesos colombianos. Los utilizo en conjunto porque este está perforado y si yo no pongo una protección debajo, todo esto aquí se encharca. Como les contaba hace un momento, este cepillito lo compré en Jumbo, me costó un poco más de 20 mil. Tiene esta parte de acá que es un botón que miren, si ustedes lo presionan, él va a descargar un poco de jabón. No sé si lo percibieron ahí. Y ya con él, van a disfrutar de este sonido tan placentero. Voy a lavar esta sartén o esta guaflera, no, guaflera no, esta crepera. Esta crepera en la que esta mañana me preparé tres deliciosas tostadas francesas. Perfectamente yo la podría lavar con una esponja, pero les quiero mostrar a ustedes y para que disfruten conmigo un poquito, del ASMR de este sonido. Y ya está listo. Voy a encender esta olla en el modo pollo, que viene de más o menos unos 25 minutos, para que esa pechuga se cocine súper bien y al mismo tiempo esos plátanos también estén en el punto de luego hacerlos puré. Porque les voy a mostrar qué va a ser el almuerzo del día de hoy. Bueno, como se acaban de dar cuenta, ya dejé lista la cocina y también empecé la preparación de mi almuerzo del día de hoy. Bueno, y de mi esposo también, que será una lasaña de plátano maduro y pollo. Bueno, como un intento de lasaña. Ya solamente me falta esperar que esta olla funcione por aproximadamente unos 30 minutos. Si bien el programa de cocción es de 25 minutos, hay que darle tiempo a la olla de que ella como que regule su temperatura, caliente esa agüita y más o menos van a ser unos 30, 35 minutos. Pero lo mejor es que una vez ella termine, ella va a sonar, va a parar la cocción y yo no me voy a tener que preocupar por estar pendiente de si el pollo está o no está. Ya lo que vamos a hacer en este momento será irnos a organizar un rinconcito de mi habitación, que no les he mostrado aún. Es propiamente como el closet o el vestir que me está sirviendo a mí para mi ropa, que tengo un caos. Pero lo vamos a solucionar muy fácilmente con un producto que consiguen en las tiendas del dólar y que también se los había mostrado aquí en el canal. Acompáñenme pues. ¡Ay Dios! Hay mucho que trabajar aquí. Y es que miren, les voy a mostrar la realidad de este espaciecito que ustedes todavía no conocen. Solamente conocen este de acá, que es mi habitación. Y miren, les voy a mostrar acá pues, porque yo sé que muchas tenían la duda, incluso algunas sugirieron que en la habitación no tenía closet o baño. Y sí, sí lo hay. Ese es el baño privado. Y estos son los dos closets de esta habitación. La realidad es que solamente estaba este closet, que hoy no les voy a mostrar el interior de ellos. Estaba este closet y estaba este espacio acá, como este huequito, con unas tablas y un tubo para colgar ropa, pero quedaba visible. Y la dueña del apartamento tenía este mueble ubicado acá. Y Juan y yo, pues ni cortos ni perezosos, decidimos meterlo acá y quedaba justo. Miren, quedaba perfecto ahí. Y solamente pues con esta orillita, incluso aquí está la tabla que estaba aquí atravesada. La verdad nos encantó, aunque esta terminación pues no es igual a esta. Sí nos gustó mucho tenerlo acá, porque no nos gustaba para nada llegar y encontrar aquí como ese escaparate. Bueno, ¿qué sucede? Aquí está toda mi ropa. Aquí está ropa colgada, ropa doblada, más ropa doblada. Aquí tengo ropa doblada y ropa de casa y zapatos y bolsos también. Aquí arriba me queda un espacio en el cual yo empecé como a acomodar cosas que no sabía dónde poner. Y eso se fue volviendo ahí una cosa, una milcocha, una cosa horrible que vamos a solucionar el día de hoy. Lo que voy a hacer en este momento será bajar todo de ahí, limpiar muy bien y empezar a distribuir muy bien esas cosas para almacenarlas. Entonces, bueno, yo creo que las voy a poner por acá para que me acompañen mientras bajo todas las cosas que están aquí encima. Tengo por acá un paño de microfibra que también es del dólar con un poco de fabuloso diluido en agua. Ya les he mostrado anteriormente que el aroma que yo utilizo es el de mar fresco. Por ahí alguien de ustedes me dejó un comentario acerca de un problema que tuvo esta marca y tuvieron que retirar del mercado muchísimas unidades por el peligro de contaminación con una bacteria. Quiero contarles que yo estuve haciendo una investigación acerca de esta situación y descubrí que fue un problema únicamente en Estados Unidos. Ya que a ese lote o a un lote de producción de este producto no le habían puesto la cantidad suficiente como de esterilizante o de un producto que desinfectaba y dentro del agua que lleva este mismo producto pues como tal en su fabricación se empezó a desarrollar una bacteria. Ese lote lo retiraron del mercado, no estuvo sino en Estados Unidos, no llegó a Latinoamérica, entonces para que estén tranquilas pues por ese lado. Bueno, lo que hice que de pronto, de pronto no es muy seguro que no lo notaron, limpié la superficie muy bien para ya enseguida poner estas canastas de tela no tejida que compré en la tienda del dólar. Yo ya se las había mostrado anteriormente, esta ya la había desempacado para medirla, son unas canastas que cuestan 10 mil pesos colombianos y son unas cajas, bueno yo les digo canastas, son unas cajas organizadoras súper prácticas. Esta vez las compré en tono negro, yo ya tengo unas azules de hecho dentro de ese clóset, pero las compré en tono negro porque van a estar exhibidas pues como en el exterior de mi clóset y me parece que quedaban mucho más bonitas así. Bueno, miren, les voy a mostrar acá más de cerca con esta que ya está desempacada. Estas cajas vienen así plegadas, uno simplemente las abre y en su interior va a encontrar un cartoncito forrado también como en el mismo material que se pone en el fondo de la caja. Y así ya tengo una estructura que me puede contener cualquier cosa, prendas, juguetes de los niños, productos de aseo, bueno una infinidad. Hay que tener eso sí presente que esto no se puede exponer a la humedad porque en su interior es cartón. Vamos a acomodar esto así, miren, en esta otra canasta, caja plástica, que esta también es del dólar, tenía, tengo, tengo unas cortinas del dólar también, tengo, bueno, estas otras cortinas, estas sí no son del dólar, tengo los trapitos de la cocina, tengo una toalla, no, una cortina de baño que también justamente es del dólar y acá estaban todos los trapitos y los delantales de la cocina que, pues por lógica, esto debería estar en la cocina. No sé si me lo voy a llevar así para la cocina, creo que por ahora sí, por ahora sí me las voy a llevar así organizaditos para la cocina y en los próximos días le voy a encontrar una solución de almacenamiento diferente para que estén tapados en esa área en donde se suele como generar polvo y grasa por el tema de la cocción de los alimentos. En una de estas lo que sí voy a estar acomodando son todas estas cortinas y como lencería de casa que la utilizo pero no la utilizo con mucha frecuencia, como por ejemplo estos velos que estos velos son de un juego de cortinas que tenía hace mucho tiempo estos otros que estos sí son del dólar que había puesto unos en el estudio ya son más que suficientes también este forrito que este forrito es del gimnasio de mis gatos, esto está completamente limpio y creo, sí, aquí en esta tengo un par de fundas de cojines que también son de la tienda del dólar estos también los voy a meter en esta caja en esta otra caja voy a acomodar lencería pero lencería que está empacada en bolsas, ya les voy a mostrar miren por ejemplo tengo este juego de sábanas, está en una bolsa plástica pues en la que viene entonces la voy a dejar ahí porque están incluso nuevas y yo sé que no les va a pasar nada pues no se van a empolvar esta otra bolsa, bueno estos son unos delantales de unas muestras que le mandaron a mi esposo desde Estados Unidos de unos delantales que tiene que fabricar y esta bolsita la voy a poner en esta otra canasta si miren también voy a poner acá este tendido o este duvet que estuve comprando en días anteriores en Jumbo, yo se los medio mostré en un video, en el video anterior miren esta es una de las fundas que es como con dos diseños diferentes ya estos están lavaditos y bueno los voy a acomodar los voy a doblar mejor porque están como puestos muy grandes pues la bolsa está muy grande entonces no me cabe aquí bien entonces lo que voy a hacer es acomodarla mejor para que si me entre en esta otra caja encendamos la luz para que disfruten conmigo el después es muy posible que también estén observando en este momento imágenes delantes yo creo que el cambio es muy muy positivo y miren con tan solo 30 mil pesos di una solución de almacenamiento y organización de verdad que espectacular esto reduce completamente el ruido visual y ya tengo un espacio que es funcional y mucho más organizado y visualmente mucho más estético como les acabo de contar bueno fuera de esta parte del video voy a utilizar estos guantes que también son de la marca Eterna se los compartí en el video de compras de las tiendas de Jumbo y miren les voy a mostrar estos guantes calzan perfecto yo que tengo las manos tan delgaditas la verdad batallo mucho consiguiendo guantes que me sirvan estos son talla S y lo que les decía trae ajuste aquí como en el antebrazo trae unos canales que hacen que el agua fluya y son súper flexibles también voy a estar utilizando este shampoo de muebles me costó creo que 10 mil pesos en Jumbo hay otras partes donde es más barato otras partes donde es más costoso este es shampoo para muebles no necesita enjuagar es de secado rápido y sirve tanto para los muebles del hogar como para los muebles de los automóviles de los carros viene una presentación por 500 mililitros medio litro y vamos a utilizarlo el día de hoy lo voy a poner a prueba por primera vez a ver yo voy a intentar mostrarles a ustedes a detalle de pronto esta silla donde tiene suciedad miren como en esta parte de acá por uno sostenerse al momento de pararse ella es como en un terciopelo entonces miren que cuando uno la mueve pues ella como que cambia de color no es cierto y bueno básicamente si la suciedad la tienes como acá en los brazos y yo creo que un poquito acá porque uvita se me sienta ahí cuando yo estoy trabajando yo pongo acá un cojín y ella se acomoda entre el cojín y el espaldar voy a utilizar este pañito que incluso es de un color muy similar en caso de que llegue a soltar pero esto pues es de microfibra esto no suelta tinte y bueno a limpiar una vez más mi compañera fiel esta sillita a lo mejor yo voy a humedecer el trapito y con el muy escurridito uy hace bastante espuma bastante espuma con el bien escurridito voy a empezar a limpiar uy acá llegó el de los aguacates la verdad no estoy viendo suciedad en el trapo pero si estoy percibiendo que se está removiendo del mueble les voy a mostrar con un poquito de dificultad porque produce demasiada espuma pero el agua está completamente sucia ahí yo creo que perciben el color chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. por ver el video. Gracias. Para armar esta lazañita yo voy a utilizar este molde que es de la marca Imusa, este es para freidora de aire, pero ustedes pueden utilizar cualquier recipiente que sea adecuado para horno. Aunque es antiadherente, le voy a rociar un poco de aceite en el fondo para que no se me vaya a pegar. Este atomizador o este spray de aceite es de Home Center. Una capita de plátano. Si ustedes tienen crema de leche, tienen queso crema o tienen queso mozzarella, le pueden poner. Yo estoy aquí improvisando con lo que tengo porque ya estoy como bajita de mercado la verdad, pero va a quedar también deliciosa. Gracias. 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 Nos vemos muy pronto a este en esta entrega, nos vemos muy pronto. Chau.